hola amigos de portal geek bienvenidos a nuestra reseña del motorola one hyper uno de los más recientes dispositivos de la marca motorola que vamos a ver en detalle estamos hablando de un equipo que no posee ningún tipo de noche no posee ningún tipo de ceja así que comencemos bueno este es un re unboxing cabe anotarlo ya que el equipo ya ha sido destapado previamente pero pues lo podemos ver un poco de cómo está empacado viene con su plástico protector básicamente aquí está nuestro motorola one hyper ya viene con su con su protector de silicona que aquí pueden ver el equipo tiene un acabado muy bonito bastante brillantes donde estamos hablando de un color azul iceberg se llama azul iceberg aquí vemos un sistema de cámaras traseras de 64 megapíxeles y bueno por ahora veamos qué más trae la caja el manual de guía rápida que dice lo inicial generalmente lm viene con un vistazo a las funciones del equipo la disposición de la sim card donde podemos colocar nuestras micro sd y nuestra sim card como pueden ver tiene la posibilidad de colocar doble sim card o alternar entre sim card con una memoria micro sd a la vez están las dos opciones aquí tenemos la herramienta de extracción de sim card o como yo la llamo un pinchito el cargador que es usb tipo c es un cargador de carga rápida 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 de 45 watts que motorola la llama hipercarga así que súper interesante porque nos permitirá recargar nuestro equipo en tiempo récord y finalmente un cable usb tipo c por ambos lados ya que la conectividad del motorola one hyper es usb tipo c que ya viene siendo como el estándar de cualquier smartphone hoy en día para una mejor conectividad así que dispongámonos a encender el motorola bueno mientras enciende sus especificaciones tenemos una pantalla de 6,5 pulgadas eso significa que el 83.7 por ciento del frente del teléfono es pura pantalla no tiene ningún notch ninguna ceja ningún ojito ni gota eso significa que la cámara frontal no es que no tenga una sino que la cámara sobresale ya lo veremos en un momento bueno el teléfono ya había sido encendido previamente programado pero básicamente la configuración es muy sencilla simplemente ingresan con su cuenta de google y el teléfono ya estará listo para utilizarse pero por otro lado tenemos una resolución de 2340 x 1080 estamos hablando de una resolución superior al full hd con una densidad de pixeles de 396 puntos por pulgada eso nos permite tener pues una calidad de imagen sobresaliente así que probemos un poco la cámara para que veamos la cámara frontal simplemente la ponemos en modo selfie y como pueden ver la cámara sobresale tiene una excelente calidad de pronto en este momento no la podemos ver muy en detalle pero ahorita que hagamos unas pruebas lo veremos mucho mejor estamos hablando de una cámara trasera de 64 megapíxeles de las cuales disponemos de 8 megapíxeles para video y pues obviamente la función de sensor time of life que más tenemos bueno la cámara frontal es de 32 megapíxeles lo cual nos permite tener unas selfies de altísima calidad sin necesidad de recurrir a la cámara trasera o que alguien nos tome una imagen a nosotros mismos bueno el equipo cuenta con 4 gigas de ram y una batería de 4000 mAh lo cual nos garantiza una excelente autonomía finalmente pues tiene funciones como NFC y carga rápida finalmente pues estamos hablando de un equipo que pesa unos 210 gramos así en su estado natural así que no es no es tan pesado a pesar de sus dimensiones grandes que estamos hablando de 6,5 pulgadas estamos hablando de una pantalla bastante grande pero que sigue siendo cómoda y de peso ligero así que bueno amigos dispongámonos a mostrarles unas pruebas de video con la cámara que creo que es uno de los elementos que más nos importa de todas maneras contamos con el sistema de Android listo para utilizarse la tienda de Play Store donde podemos instalar lo que necesitemos y todos los servicios de Google que es algo pues que muchos usuarios de verdad consideran una prioridad en un smartphone hoy en día sin embargo pues es un Android que nos permite instalar cualquier tipo de aplicaciones pero lo importante que verifiquemos que son aplicaciones verificadas oficiales principalmente de tiendas de aplicaciones oficiales para que no tengamos inconvenientes de virus o aplicaciones fraudulentas así que dispongámonos a hacer pruebas de video con nuestro Motorola One Hyper y bueno amigos esta es la prueba de video del Motorola One Hyper grabando en formato 4K que pueden ver tal cual como se presenta el video sin ningún tipo de estabilización adicional solo la que ofrece el teléfono un poco de paneo y estamos hablando de un 4K que iría a unos 30 frames por segundo aunque no especifica solamente dice 4K sino estaríamos hablando de 24 cuadros por segundo y bueno esta es la prueba de video del Motorola One Hyper a 60 frames por segundo en Full HD 1080p los paneos ya se sienten bastante fluidos así que esta sería la resolución que nos ofrece un excelente frame rate a la hora de grabar en Full HD bueno hagamos una prueba de zoom grabando en 4K aquí estamos en 4,2 este sería un zoom de 2 detalles Bueno después de estas pruebas de video como pueden ver pues la calidad de imagen es bastante buena también los invito a que vean algunas de las imágenes que en este momento están viendo estas son fotografías tomadas con el teléfono aquí pueden ver un poco de la calidad de imagen desde sus fotografías tanto en planos grandes como en planos detalles entonces pues la calidad fotográfica también es bastante interesante en el motorola one hyper estamos hablando en los teléfonos de mejores características de motorola estamos un segmento ya gama media alta más alta que otra cosa y con características muy buenas bueno ahora dispongámonos a probar la parte de vídeo gráfica en nuestro motorola one hyper así que aquí jugaremos con mario kart tour para probar un poco el desempeño gráfico que nos ofrece pues que ya que trae un procesador cual con snapdragon 675 como podemos ver se desempeña muy fluidamente en cuanto a la parte gráfica y pues excelente es excelente la posibilidad de no tener ningún recorte de imagen en ninguno de nuestras aplicaciones o juegos ya que la pantalla es totalmente enteriza no tiene ninguna ningún notch ningún ojito o ninguna gota que pues si eres de los que le incomoda un poquito cualquier mínima obstrucción de pantalla pues este teléfono no tiene ni ese inconveniente así que podemos disfrutar de todo el contenido de todo el contenido de pantalla completa incluyendo películas y vídeos así que vemos aquí el desempeño gráfico bastante fluido y ya si queremos cerrar la aplicación simplemente la eliminamos todas las que tengamos abiertas es súper veloz este teléfono y probémoslo digamos con una aplicación como youtube así podemos visualizar algo de contenido como puedes ver aquí podemos ver aquí podemos ver aquí estamos viendo un trailer de uno de los próximos juegos de Bandai Namco de rápidos y curiosos y funciona de forma de manera veloz no tiene no tiene pierde igualmente podemos alternar entre aplicaciones mapas correo electrónico carga bastante rápido en este momento el equipo lo tenemos conectado a una conexión de wifi estándar y sin embargo el desempeño es bastante amplio y pues con su 128 gigas de capacidad que es que es que nos ofrece pues tenemos todas las posibilidades de instalar juegos aplicaciones y grabar nuestro contenido en vídeo y en fotografías sin preocuparnos por el espacio de almacenamiento además que pues la opción de google fotos nos permite que las fotografías que almacenemos pues se vayan a google fotos y no ocupen espacio en nuestro dispositivo si tenemos muchas pues simplemente tenemos almacenamiento ilimitado con google fotos así que por esa parte no podríamos tener inconvenientes y bueno amigos de portal geek este ha sido a grandes rasgos en nuestras pruebas de desempeño nuestra review y un boxing así rápido del motorola one hyper un equipo que ya está disponible hace unos meses en el mercado pero que definitivamente está entre los mejores estándares de teléfonos de este año motorola como siempre ofreciendo los equipos de de gamas de calidad no tanto gamas sino calidad ellos ofrecen equipos de diferentes gamas digamos en cuanto a posibilidades y precios pero en relación calidad precio nos ofrecen excelentes equipos con características para todos los usuarios estamos con las funciones que con los gestos nos permite motorola acceder a funciones de manera sencilla y pues una excelente cámara en este caso excelente duración de batería así que pues un equipo bastante recomendado en este momento ya incluso lo pueden conseguir con buenos precios con buenos descuentos así que echenle un vistazo a sus mercados locales para que puedan ver este motorola one hyper y bueno amigos de portal geek si les gustó este contenido si quieren que hagamos más contenidos o tienen sugerencias y observaciones pues la idea es que nos sigan de don like y los invitamos a que se suscriban al canal para que puedan ver nuestros próximos videos chao chao